10 años de pasión tricolor, nacional nos une, sentimos lo mismo Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando ¡Querubín! Hola Gonza, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Todo tranquilo y vos? Todo bien, por suerte ¿Cómo te lleva la cuarentena? Bien, bien, estamos aprovechando para... la vengo llevando bastante bien Estamos aprovechando para hacer un trabajito de archivo, alguna cosa que estábamos requiriendo hacer Así que le estamos sacando el jugo en ese sentido Gonza, bueno, un día sin duda que histórico Un día que para los integrantes de la Comisión Historia y Estadística no es uno más, ¿no? Porque bueno, un día como hoy, pero en 1938, debutaba el gran Atilio García Máximo goleador de la historia del club y también máximo goleador clásico con 35 goles Sí, es así, te hago una precisión, en realidad hoy lo que se da es el debut oficial de Atilio García El debut de Atilio García Nacional es el 15 de enero del año 1938 Y ahora te voy a hacer un comentario que es muy particular Ya en esta fecha, el 3 de abril de 1938, cuando se da el debut oficial por el Campeonato de Honor de Atilio García Ya Atilio García era casi un héroe nacional por lo que había hecho en esos dos, tres meses previos Que ahora voy a contar de qué se trataba Primero arranco por el principio, en Atilio nace en Junín, provincia de Gran Buenos Aires, en Argentina Provincia de Buenos Aires, en la zona de Gran Buenos Aires Debuta muy joven, nace en el año 1914, un 26 de agosto Debuta en el equipo Mariano Moreno de la ciudad de Junín Se da algo muy particular, el padre no quería que él jugara al fútbol Ah, mirá Jugaba escapado del fútbol Y en uno de los partidos hay una situación muy particular El padre es el único que lo logró sacar de una cancha de fútbol Atilio entró un día corriendo con un bastón cuando se enteró que estaba jugando en la cancha de Mariano Moreno Y lo sacó corriendo de la cancha y se tuvo que ir Atilio corriendo, escapado del padre Y después, bueno, al final los directivos de Mariano Moreno lo convencieron al padre Que realmente era bueno, tenía condiciones Y así un poco se pudo hacer en el fútbol Después, muy joven, él pasa a Platense, ya de Buenos Aires Platense que hoy conocemos Tuvo un pasaje muy breve, no le fue del todo bien No se adaptó a Buenos Aires, a la ciudad Y él vuelve a Mariano Moreno, al equipo de la ciudad de Junín Y después se da una posibilidad de ir a Boca en el año 36, fin del año 36 Y él va a Boca Junior y ahí un poco se empieza a gestar la carrera que hoy todos conocemos En Boca, él jugaba en la reserva porque el centro delantero titular era Pancho Barallo Una gloria en Boca Junior Y bueno, en Atilio jugaba en la reserva o a veces quedaba suplente en el primer equipo ¿Cómo llega Atilio a Nacional? Sé que tenemos pocos minutos y voy a tratar de redondearlo lo más rápido posible ¿Hola? Sí, te estamos escuchando atentamente Gonzalo Nacional venía de años muy complejos En el año 35 se pierde el campeonato de una forma poco creíble En el 36 se vuelve a parar el campeonato En el 37 nuevamente se vuelve a parar el campeonato ¿Qué pasaba? Había una generación de gloria de Nacional Sobre todo las que integraban principalmente la máquina del 33 Que de a poco había ido envejeciendo Los Nassasi, Escarone, Manco Castro, Petrone Y había un recambio generacional Y ese recambio generacional al club le costó mucho En el año 37 Nacional había tenido un centro delantero brasileño El nombre ahora se me escapa, ya me va a salir Y bueno, realmente las actuaciones del centro delantero brasileño No habían sido nada buenas El centro delantero se llamaba Acá lo tenían El centro delantero se llamaba cardeal En un centro delantero brasileño Y le fue muy mal Entonces se cuestionó un poco el porqué Nacional Iba nuevamente a buscar un centro delantero extranjero El presidente Nacional del 38 era Atilio Narancio Nacional tenía una relación institucional de amistad muy grande con Boca Juniors La tiene aún hoy Y el presidente Atilio Narancio de Nacional Va a buscar a Boca un jugador, un centro delantero para atraer Originalmente fue a buscar a Providenti Un delantero de Boca Juniors muy importante Y Boca lo tenía dentro de los intransferibles El presidente de Boca le da una lista a Atilio Narancio para que eligiera un jugador Le dice, bueno, te doy esta lista, de acá te puedo llevar alguno Y en esa lista había uno llamado Atilio García Claro, no lo conocía, no era como hoy que hoy uno pone, entra en internet o busca en YouTube y ve los videos de los jugadores En aquella época, no había casi referencia Y que ojo a Atilio Narancio, ¿no? Es que no fue un tema de ojo, fue un tema de inclusión Dijo, a este me lo voy a llevar porque se llama como yo y debe ser bueno Pero no lo conocía No, no lo conocía, no Es que era un jugador muy poco conocido No, pero digo, tampoco personalmente como para decir, bueno, este tiene una gran personalidad, yo qué sé Lo eligió a través de una lista Esa fue la anécdota Y bueno, llega Atilio García, llega en el eco Totalmente en silencio, nadie lo conocía Apenas un anuncio en algún diario Avisaba que iba a llevar un jugador a un centro delantero argentino nacional Y llega con una valijita a la sede, nadie lo estaba esperando en la sede Fue hasta la cantina, en la época que teníamos la cantina, la sede quedaba en el centro Y le pregunta al cantinero Y Catilio dice, no, ah, tú sos el argentino, bueno, vení, te llevo a la pieza si querés dormir a siesta Bueno, así esa fue la llegada de Atilio García Nacional en enero del 38 Bueno, lo mejor, una de las mejores cosas que le pasó a la historia de Nacional Sin duda la llegada de Atilio García Donde bueno, además de ser máximo goleador de la historia del club Es este eterno goleador clásico, ¿no? Con 35 y el máximo también No sé si en el planeta hay otro goleador, creo que no Hay uno que tiene 35 goles en el Reino Unido, creo que es en el clásico de Escocia En el Glasgow contra el Celtic Creo que el goleador es un jugador que juega en el Celtic, tiene 35 goles Estoy hablando de memoria ahora, pero es el único que yo he visto que lo ha logrado igualar en cantidad de goles clásicos Y te remato con esta anécdota también El día de la llegada Nacional debutaba el 15 de enero Un partido amistoso contra Chacarita en el Centenario Atilio llega, sube a la pieza y quedaba en la sede, durmió en la siesta toda la tarde Se levantó un ratito antes del partido Casi hasta se pierde el debut Llega al estadio, bueno, el primer tiempo hace un gol Pero no tocó la pelota, no había tocado la pelota En el entretiempo el técnico, que era William Racington en inglés Un escocés, perdón Dice Vamos a sacarlo Ya está, lo vi, no me llamó la atención Y el Tano Puerta dice No, no, un momentito Dice El tipo guapo se sabe posicionar en la cancha Aguanta las patadas La más chica se la dieron en la rodilla Vamos a dejarlo en 45 minutos más Y no estaba muy convencido Y se venían dos cambios Querían hacer dos cambios Iba a ingresar de Aníbal Sioka Y Fernández Entonces el Manco Castro Le dije, salgo yo Y que el argentino se quede a jugar al segundo tiempo O sea, le deja el lugar el Manco Castro Sale él para que Atilio pudiera jugar al segundo tiempo Y Atilio juega al segundo tiempo Y hace el gol del triunfo, el segundo Y ahí empieza la historia de Atilio Nacional O sea, todo muy agarrado y alfileres, como vieron O sea, casi Sí, sí, sí Y por qué digo que cuando debuta oficialmente El 3 de abril de 1938 ya era un héroe Porque entre enero y febrero y marzo del año 38 Se juega el nocturno rioplatense ¿Está bien? Era un campeonato no oficial Si bien era mucho más prestigioso Que muchos de los campeonatos oficiales Era un campeonato no oficial ¿Está bien? Y Atilio ya fue goleador Ahí hace los dos goles en la cancha de estudiantes La noche de las camisetas ensangrentadas Le hace los dos goles a Peñarol El día que se gana el título Y se da la vuelta olímpica de ese torneo Le hizo goles a todos los equipos Realmente ya cuando llega el debut oficial de Atilio Que se da el 3 de abril de 1938 Ya estaba metido en el corazón de la hechada Tremendo La verdad Creo yo que estos detalles Lo que es el destino Porque una cosa le fue llevando a la otra Y terminó siendo Uno de los goleadores más grandes de la historia nacional Sí, sin duda que sí No, es el más grande Sacan el uno de los más Es el más grande de todos Y en el fútbol uruguayo No hubo otro igual En el fútbol uruguayo no hubo otro igual Son detalles La verdad Que bueno Da placer escuchar a un integrante como vos Gonza De la Comisión de Historia de Estadística Te paso algunos breves números Porque me quedé un poco en lo anecdótico Y a veces está bueno repasar algunos números Es un juguicio de 464 goles Con la camiseta de Nacional Obviamente no estoy incluyendo prácticas Goleadores del campeonato uruguayo En el 38, en el 39, en el 40, en el 41 En el 42, en el 43, en el 44, en el 46 Para que te hagas una idea Tiene en su palmarés Tiene 22 títulos oficiales conquistados Entre campeonatos uruguayos Campeonato Donor, Laldado, Las Cobas, Gerona 22 Y no estoy contabilizando los amistosos Entre los cuales como dije Están Nocturnos, Rioplatense del 38 O la Copa del Atlántico del 47 Entre otros Una bechia La verdad que uno de los goleadores Que me hubiese gustado ver Es que no va a haber otro igual, Gonzalo Lamento decirte que no va a haber otro igual Gonzalo, te mando un abrazo grande Gracias por, bueno, este tiempo que nos brindaste Y estos detalles que está bueno saber Le guían a Tile García Les mando un abrazo a todos Mandar un abrazo a Javier Y les vuelvo a agradecer por la invitación A la fiesta del otro día Que bueno, ya lo hicimos en persona Pero les quería volver a agradecer, la verdad Los felicito y fue una impresionante velada La gracias a ustedes, Gonzalo Por haber estado ahí Bueno, y brindarles todo el conocimiento Ahí a la hinchada de Nacional Un abrazo grande, Gonzalo Bueno, te mando un gran abrazo, Gonzalo Vamos arriba Pasión Tricolor Diez años junto a vos La radio del hincha Pasión Tricolor ¡Gracias!